¡Buenos días, Rainbow Sixieros! ¿Qué pasa, Pabluski? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué opinas de que cada vez que enciendo la cámara tengo la barba más pelirroja, tío? ¡Tú! Es de locos, no es coño, madre mía. Yo no seré un poco irlandés, no. Literalmente, Pablo, es mirarme la barba todos los días y cada vez es más pelirroja, tú. Melo, te tienes que editar la barba. Una vez al año, te tienes que editar la barba. ¿Que me la edito? No, que te la quite, coño. Ah, vale. Te vas a editar con el Photoshop o algo, eh. Sí, igual con el Premiere tiene alguna... Como tiene tantísimas aplicaciones en el Premiere y tal, pues... Lo mismo tiene alguna que me decolora la barba. No, pero me podría teñir la barba de negra, eh. ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? Me vas a parecer un ruso de eso, loco. Coño, pero es negro, no es rubio. Es que te lo digo, cada vez tengo la barba más pelirroja, no entiendo. Por cierto, gente, buenos días a todo el mundo. La verdad, o buenas tardes, o buenas noches, según cuando veáis esto. Para empezar, ¿qué tal los Reyes Magos? Palvete, ¿tú qué tal los Reyes Magos? Yo bien, la verdad. Porque sí, esto lo estamos grabando día 9, pero claro, Reyes Magos vino el día 6. No, no. ¿Tú bien? Yo muy bien. ¿Sabes lo que me lo he dado a mí? A mí me lo he dado a una caja de cartón que era un contenedor. Sí. Ah, y te metías adentro. Qué guay, ¿no? Lo que siempre habías querido. No, pero sí, está muy guapa la caja. Mira, justo que se ve la estadía, pero está guapa, tío. Ah, es verdad, el contenedor. Vale, no me acordaba qué era. Pensaba que me estaba... No, no, te lo juro. Una caja de cartón, pero he hecho un contenedor y estaba súper guapa, tío. Pues mira, gente, voy a enseñar por aquí justamente lo que viene siendo el regalito de Ubisoft, de Remus y Extraction, la verdad, súper bonito. La cajita. Y por eso, si queréis ver el unboxing completo, lo tenéis en mi canal de Extraction y en el de Pablo, pues un canal principal, ¿vale? Ahí tendréis cosicas. Esto, mira qué bonito, el unboxing, muy guapo, ¿eh? Te digo, un detallazo. La verdad que sí. Yo creo que también esta lucecita aquí. Escúcheme, el mejor regalo, ¿eh? Un mejor regalo, ¿eh? Yo, fíjate, le decía a mi madre, bueno, ningún regalo así físico, tal, no sé qué, porque siempre lo típico, ¿no? La abuela quise dinero, no sé qué, el otro dinero, tal, está muy bien. Pero un regalo así físico, tío, de vez en cuando, mola, ¿sabes lo que te quiero decir? Que no te lo esperes, ¿sabes? Que digas que es chulo, no quería nada y me ha sorprendido. Pues muchas gracias. De locos. A mí la verdad es que como eso... Bueno, a ver, mi hermana me regaló por aquí un montón de ambientadores por el piso. Tal cual, un montón de ambientadores. Parece mi madre, ¿eh? Sí, 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 sí. Vea, ambientadores, ¿vale? Porque es normal, gente, tengo una casita nueva, no sé qué. Pero bueno, en resumen, en mi tema de Reyes Magos, pero dejadnos vuestros regalos... Bueno, regalos, ¿no? Pero los que os han traído abajo en los comentarios, ¿vale? Que eso, que casi todos mis regalos han sido para el piso. Por ejemplo, mi hermano vino de Canarias, que llevaba sin venir pues desde hace 4 o 5 meses, y ahora va a volver a venir. Bueno, ya se ha ido. Y vendrá, pues, sobre verano, cosas así, ¿no? Pero bueno, que casi todos los regalos han sido para la casa. Y aparte que... O el tema de las sábanas mantas. O, por ejemplo, mi hermano que vino con su compañero y tal, me pintaron el piso. Y digo, pues ya estaría... Usted lo pintaron... Joder, ¿no? Sí, 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 sí. Joder. Que lo que te voy a decir... Dime. Los regalos vosotros los hacís... Has dicho siempre en Reyes, ¿no? Sí. ¿Has regalado tú algo, Melo? Eh... Yo he soltado mucho dinero por todos lados. Es lo que... Es que eres como mi padre, tío. Es que literalmente... No te lo pienso. Tú puedes decir, ¿yo qué regalos hago? Pues toma, dinero, ¿no? Por culo. O eso, o le... Digo a María. María, ¿qué le vas a regalar a ese quién? Pues toma, pongo dinero. Eh, tal cual. Es que literalmente es la mejor manera para calentarte lo menos posible a la cabeza. Y nunca vas a fallar, eh. Nunca vas a fallar. Tal cual. Sí, 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 sí. De hecho, eh... Mi hermana le pagó a mi hermano por lo del piso. Mi hermano luego me dio mi dinero. Luego yo le di a mi hermano ese dinero que me había dado. Vamos, que eso fue una locura. No, no te me debes el dinero de mano. Tú, madre mía. Pero bueno. Que eso, que en verdad bastante igual. Porque coño, me pintaron el piso. Que el piso es un joder. Es un... Es más tiempo que otra cosa, ¿sabéis? Sí, claro. Muchas gracias. Sí, sí. Pero aparte de una cosa. Si le llego a este caso a mi hermano, me cambian la cocina, me tiran abajo, no sé qué. Una pared que había, me la tiraban. Digo, déjate, déjate. Digo, pinta el piso y ya está. Vale. Iba a ser como Reforma Sorpresa. Un programa que había hace muchísimos años. Que le pagaban y tiraban en la casa entera trasciéndolo. Digo, madre mía. Ya es. Qué locura. Pero bueno, gente. Vamos entrando ya en... 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 Y yo agradecido, la verdad. Sí. Te metí una cosa, Pablo. Bueno, a medida que vas creciendo y tal, ¿cáles te hace menos ilusión el tema de los Reyes Magos, tío? Eh... Que te hace menos ilusión, sí. 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 Pero al final, yo qué sé. Lo guapo es eso, ¿no? Juntarse con la familia y todo eso, tío. Al final, eso es lo que tiene la magia. ¿Sabes lo que te quiero decir? La gente que por desgracia está por el COVID en su casa sola, pues literalmente es una puta mierda, ¿sabes? Y... Es una basura, la verdad. Pero así en familia y todo eso, a mí me mola, tío. Yo te lo digo. No... Tampoco soy así de vivir mucho y tal de... De hecho, cada año menos todavía, lo que tú dices. Pero... Pero mola, tío. No sé, juntarse y todos así... Sí, sí, sí. Las fechas y tal, mola mucho, tío. Yo te digo, no he envuelto ni un regalo, ni uno, ¿eh? Sí. Y tampoco... Bueno, solamente de mi hermana, que me ha dado también el tema de unas cosillas y tal. De hecho, me he regalado una tacita, tal y cual. Ya están y los perros, que sí quieren ir. Pero si es muy temprano, hombre, que hay dos aquí casa calentito. Me cago en diez. Bueno, gente, vamos a entrar ya en condumio, ¿vale? Espera esta pequeña presentación. Ahí tenemos por ahí a ver ya tranquilamente. Esta semana, la verdad es que hemos estado, o al menos yo, más pendiente a Extraction. Al juego Rainbow Six Extraction. Y Pablete diría que también. Sí, sí, sí. Por lo que tampoco tenemos muchos temas de Rainbow Six como tal, ¿vale? Pablete, tema Extraction. Expláyate y voy a sacar aquí a los perros de la habitación. ¿Qué te parece? ¿Qué te pareció de momento la venida de Rainbow Six Extraction? Está muy guapo, tío. Como tal, el juego nació el día 7, ¿eh? Realmente, porque fue cuando ya todos los creadores de contenido empezaron a subir cosas del juego, no sé qué. Aunque también te digo, en Twitter y todo esto, y la cuenta oficial del juego y tal, lo estoy viendo lo que es mucha promoción y todo eso. Pero lo que es tema contenido, creadores de contenido subiendo vídeos y tal, yo creo que ahí, el día 7 fue cuando nació Rainbow Six Extraction y yo creo que ha empezado bien, la verdad. Yo creo que ha empezado bastante, bastante y bien. El juego mola, sinceramente. Sí. Y tener en cuenta que no tiene nada que ver con Rainbow Six Extraction, principalmente porque es un juego PvE. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. No tiene nada que ver. Pero mola. Jugador contra la máquina. Sí. A ver. Mira, voy a decir cosas buenas y cosas malas, ¿vale? De lo que me ha parecido todo esto. Cosas buenas. Me pareció bastante guay el nuevo comienzo, por así decirlo, porque para mí el juego salió el día 7, ¿vale? A nivel de... Pumba. De decir, hostias. Subí vídeos. Los vídeos encima fueron subidos a un canal que... Coño, un canal muy, muy, muy nuevo. Fueron bastante bien y eso para mí ya es como... Vale. El juego gusta, ¿vale? Porque muchas veces hemos subido cosas a nuestros canales principales y no han gustado nada. Pero en este caso, subí un par de vídeos, no sé qué. Digo, hostia, gustaron mucho. Me puse en directo más de lo mismo. Yo creo que el juego va a tener tirón, tío. ¿Sabes qué pasa? Ojalá. Ojalá. Lo malo, ¿vale? Lo malo de esto, que la gente, después de mucho tiempo ya diciendo que no es R6, que no es un Rainbow Six Siege. La gente se sigue pensando que es un Rainbow Six Siege, ¿vale? Claro. ¿Qué pasa? Que la gente no sabe que el principal público de Rainbow Six Extraction no va a ser la gente de Rainbow Six Siege, ¿vale? Va a ser la gente que le gusten los juegos tipo Back 4 Blood, Left 4 Death... Juegos de este estilo, ¿vale? Gente que sea del estilo de juegos competitivos como Valorant, Conte, Rainbow Six Siege, no le va a gustar seguramente este juego porque no tiene nada que ver, ¿vale? Porque tú no vas a jugar contra otros jugadores, tú vas a jugar contra la máquina, como hacen estos tipos de juegos, ¿vale? ¿Es eso una mierda? Pues para la gente que no le gusta este tipo de juegos, sí. Para mí, que me encantan, pues para mí me encantan, ¿sabes? Que es así. Lo malo, que la gente tiene como, joder... Vive en una cueva, porque literalmente llevo diciendo que no es Rainbow Six Siege desde hace pues año y pico, dos años, y la gente... Ah, ¿pero qué no es R6? Digo, chicos, saliste de la cueva... Y lo malo también de estos juegos, yo creo, de los PvE, es que ninguno llega a triunfar modo top, yo creo, y literalmente ninguno llega a ser un juegazo de tipo dura años, ¿sabes? Si no... Yo sé, ¿eh? Yo tampoco he jugado muchos juegos PvE, pero la vista que yo tengo sobre ellos es que literalmente tienen un año de vida y después de ese año mueren, te lo juro, ¿eh? A ver, por ejemplo, Left 4 Death es un juego que, joder, tiene mucha fama de try-in, mucha fama buena, ¿sabes? Y llevaban años sin sacar una siguiente continuación. ¿Qué pasó? Sacaron Back 4 Blood... Sí. Y también siento que no he vuelto a escuchar más de ese juego. Claro. ¿Sabes? Igual también te digo que nosotros no somos de ese estilo de juego, entonces como que estamos más apartados, es como, yo qué sé, del rollo de Assassin's Creed. Claro. Pues hay canales, por ejemplo, hay un canal español que es solamente de Assassin's Creed y, joder, ahí le irá de puta madre y dirá, no, pues está súper guay. Sí. A nosotros, que no nos gusta, pues diríamos, vaya caca, ¿sabes? No, y de hecho, yo creo que son comunidades de todos estos juegos PvE, son comunidades como muy pequeñas, ¿no? Que realmente si no estás dentro del todo no te enteras de que, joder, hay gente que lo juega y tal. Claro. Pero sí, sí, no sé. Claro, porque si te pones a pensarlo, igual es que son menos jugados por gente así muy, muy grande, entonces, ¿sabes? Sí. ¿Qué es lo que pasa? Es lo que tú has dicho. Al final, los juegos que más llaman son los competitivos, ¿sabes? Los shooters, como, yo sé, el R6, el CSU. Claro, es lo que más se va moviendo. La PEC, ¿sabes? Son los juegos que más se mueven y que más, yo qué sé, fanbase tienen como tal. Yo, es lo que te digo, siempre la vista que he tenido de los PvE es que son muy pequeñitos, no duran mucho, no se hablan mucho sobre ellos, pero yo espero, yo espero que Rebosiches Traction dure. Joder, justo me ha pasado antes de empezar un vídeo de lo que van a traer y tal, y joder, es curioso, tío. A mí me gusta el juego, la verdad que es interesante y veremos a ver cómo, bueno, cómo le van metiendo contenido y tal, porque esto es así. Sí, cómo avanza. Sí, claro, porque si no le meten contenido literalmente el juego se muere, lógicamente. Sí, sí. Más cuando es un juego PvE, pero bueno, veremos a ver qué tal. Sí. Yo eso, yo, el juego me gusta, me parece muy chulo, me parece muy entretenido, me parece de puta madre, encima todo el contenido que viene con el juego como tal sin haber empezado es muy bueno. Es mucho contenido, tío, hay muchas cosas. Sí. Pero ahora, si no le meten contenido prácticamente cada semana, y yo creo que lo van a meter, porque de hecho van metiendo misiones semanales y cada vez diferentes, ¿vale? De hecho, una misión que probamos nosotros, aunque diría que no estaba hecha esa misión, es decir, no estaba todavía bien configurada en el juego, era una misión que creo que se llamaba... Invasión. Sí. Y justo era como un modo horda, gente. O sea, tú hacías las misiones más o menos normales y estaban los mutantes todo el rato viniendo por ti, todo el rato. O sea, no paraban de venir, todo el rato. Sí. Y luego he visto también otras misiones que, por ejemplo, hay fuego aliado, se llama modo veterano o algo así. En plan, hay fuego aliado, el cargador, si tú recargas con 15 balas, esas balas se pierden. O sea... Sí, hay modos muy chulos, ¿sabes? Y también creo que van a meter muchos más skins, pero es eso, es meterle sí o sí muchísimo contenido. Es que eso... Y sobre todo... Sí, perdón. Sobre todo el tema de contenido en plan personajes nuevos. Vale, eso según lo han comentado, van a ir metiéndolo prácticamente casi... Es que pueden meter contenido prácticamente semanalmente, Pablo. Pero a mí también me molaría eso, tío, que... Por ejemplo, con... Lo han hecho mucho, mira, ahora que lo pienso con el tema de los proteanos. ¿Sabes? A mí no me gusta del todo que sean los mismos personajes de Remusich. Yo quiero ver algo diferente. Yo creo que con los proteanos lo han hecho de puta madre, porque los proteanos es algo que nunca antes habíamos visto. Mira, ahí tienes uno que me pasaste el otro día el vídeo que literalmente es eléctrico, bro, parece un sledge, pero que es la polla, ¿sabes? Pues la estética y todo es muy diferente, ¿sabes? Es como que hay diferentes fases y todo eso. Dime. ¿Sabes que por la tarde luego, cuando jugué con Macri y con Wehaven, me enfrenté a Smoke con escopeta y me disparaba el hijoputa? Es que son... Es que me tiene... Tengo que ver eso. Porque son tres. Son Aruni, Smoke y sledge, ¿sabes? ¿Aruni? Aruni también. Aruni también. Y... Solo hay tres en el juego. Y... Y es aleatorio, ¿verdad? Tú cuando entras al portal no sabes cuál te vas a encontrar y solo te vas a encontrar en esa misión, ¿verdad? De a momento no lo sabes. Vale, vale, vale. Por cierto, para la gente que no sabe qué es un proteano y tal, porque claro, al meternos en el tema Extraction... Sí, es... Los proteanos son, digamos, como los jefes, ¿vale? Según he entendido yo la historia, bueno, y la teoría que tengo, es que los proteanos son... El equipo de Rainbow Six, ¿vale? O los agentes de Rainbow Six, pero en otra dimensión alternativa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en lugar de ser buenos antiterroristas, en plan anti-amenazas y tal, son justo lo contrario. Son justamente los malos, los que en este caso son zombies, son mutantes y son súper fuertes y son súper tal, ¿vale? Es lo que yo he entendido. Y por eso, cuando tú vas a otra, es como una dimensión, eso. Que encima el viaje está guapísimo, ¿sabes? Sí, no, no, no. Que yo siempre me lo esperaba. Y... Pero eso, que a mí personalmente sí que me mola mucho el que... Y además eso, que puedes meter contenido prácticamente todas las semanas. Porque si se ponen a mezclar o a meter todos los personajes que tenemos en Rainbow Six, que son actualmente 62, a uno por semana, o sea, es una puta locura. Es una locura. O sea, porque actualmente tenemos 18 solamente en el juego, en Stratus. Y te digo una cosa. Muchos de los personajes actualmente son muy desconocidos, ¿eh? Porque antes se lo he comentado a Pablo y Pablo no lo sabía. Por ejemplo, la habilidad de Jager como tal, tú dices, ah, bueno, es para parar las cosas que te lancen o que te disparen tal y cual. Sí, pero también lo que hace es matar a los enemigos que se acerquen. Actualmente con una especie de Claymore y en plan, está guapo. Y eso pasa con todos. Por ejemplo, con Ivana. Le puedes pegar los x-queros a los enemigos y prácticamente detonarlos al momento. O sea, es una locura. Está muy guapo. Es que es como que las habilidades, aunque sean los mismos personajes, las habilidades es como que le dan... ¿Cómo es la palabra, tío? Le han como puesto para Rainbow Six Extraction, ¿me explico? Sí, literalmente. Las han emoldado. Exactamente, eso. Entonces, a ver, son los mismos personajes, sí. Es el mismo armamento, sí. Pero la habilidad es diferente, ¿sabes? Y es lo que mola, es lo que mola, la verdad. Yo espero que hagan eso, que cada semana metan eventos, que cada semana metan cosillas. Yo creo que el juego, joder, puede tener bastante, bastante público. Y más si los juega alguien tocho. Porque yo creo que el juego es divertido, tío. Es muy divertido. Yo creo que el juego te lo pasas muy bien. Y yo lo que he probado, tío, con colegas te lo pasas de puta madre. Porque es así. Es un juego mucho de actuar en equipo y tal. Y está muy, pero que muy guapo. La cosa es eso. Si en un futuro puedes aburrar a la gente, depende del contenido que vayan metiendo, claro. También tengo una cosa. El tema de las skins que hay actualmente en Remus y Extraction, ya me gustaría que las hubiera en Remus y Seed, che. Las skins que he visto en Extraction, digo, ojalá se metieran o le metieran esta caña a Remus y Seed, che. Porque hay skins muy, muy guapas. De hecho, para mi gusto, me gustan más las skins de Extraction que las de R6, eh. Ya no solo a nivel de armas, sino a nivel de uniformes, de cabeza. Hay skins más guapas, tío. What the fuck. Y boom de él, si no sé qué. Y no cuestan tan caras, eh. No cuestan tan caras. Te ha metido una cosa. Las skins esas que tú tienes desbloqueadas, las gratis, ¿sabes? La verde, Ivana y todo eso. Sí. ¿Sabes? Son... Porque a ti te han dado la edición más tocha. Te han dado la Deluxe Edition, por eso las tienes. Creo que la Standard Edition no te viene sin ninguna skin. Entonces, una cosa... Aunque no podemos hablar de la tienda, ¿no, Melo? Pero bueno, una cosa que no me mola de Remus y Seed Extraction es que diría que una persona que se haya comprado la Standard Edition no le dan ninguna skin. Quiero decir, porque las únicas skins gratis que hay, o que por lo menos me ha enseñado Melo y tal, son skins que yo he visto que están en la Deluxe Edition. ¿Sabes? Las skins estas de Foul que ya entras al personaje y te las puedes equipar. ¿Sabes? Porque tú te acuerdas que una persona como tal no tiene skins para comprarse con chapas normales como en R6. Ya, pero es que en este juego tú no compras como tal las skins. En plan, puedes, pero tú las desbloqueas en el pase de batalla este. Ah, vale, vale. Pues esto ahí está de puta madre. Sí, sí, sí. Es decir, que puede que haya skins exclusivas en una Deluxe Edition. Vale. Que puede que haya skins para comprar en la tienda. Vale. Pero también tienes un pase de batalla gratuito. Sí. Vale. Que es como si fuera tu... Literalmente tu nivel de progreso. Y ahí tú vas desbloqueando por cada nivel vas desbloqueando cosas. Claro. Es decir, que ahí vas desbloqueando todas las vainas y todo eso. Pero bueno, si quieres vamos a ir dejando el tema de Extraction por aquí. Aunque te digo, por mí me pegaba horas y horas, ¿eh? Porque lo juro, el juego me encanta. Así que ya sabéis, suscribiros a canal de Extraction. ¿Vale? De polvete, también. No, aparte que... Es que estoy súper motivado con el puto... Aparte que literalmente yo creo que somos los únicos en España que están subiendo contenido diario, ¿eh? Es... Eso es una cosa que iba a decir antes y se me ha olvidado, tío. Mira, una cosa que no me gustó es que me enteré que a otra persona también le dieron con el maletín tal y cual y es en plan, tío. Pero digo, si esta persona ni ha jugado nunca al juego, o al menos eso creo, no ha subido creo que nada. O sea, tío, ¿cómo puede ser que te den algo de exclusivo de eso y no lo juegues siquiera ni lo pruebes, tío? O sea, no sé. Otra cosa. Lo comenté ya en directo en su día, ¿vale? En plan, el día este que... El día 7 cuando hice el directo este promocionado, bla, bla, bla. ¿Cómo puede ser que nadie literalmente haya hecho nada de Remus y Extraction, tío? Porque no... A ver, yo qué sé. Yo creo que sinceramente para los clavos de contenido que haya de R6 es una oportunidad muy grande que nazca Remus y Extraction y que lo pegue, que flipas. Porque literalmente es el mismo contenido dentro de lo que cabe porque son los mismos personajes, es la misma estética, es el mismo estilo de juego y literalmente, joder, la gente que ve a Remus y Extraction le va a gustar más o menos Remus y Extraction. ¿Por qué? Porque está el mismo armamento, son los mismos gráficos, son los mismos personajes, es el mismo estilo de juego. Entonces, para mí me parece una oportunidad de locos. Y cuando supe que iba a salir Remus y Extraction, yo digo, pues de una literalmente, ojalá que lo pegue fuerte porque voy a tener dos contenidos para subir en mi canal y los dos contenidos para ir bien, ¿entiendes? Entonces, la verdad que a mí sinceramente me parece la polla que esté Remus y Extraction y que ojalá lo pegue porque sería una locura. Vaya. Pero lo malo, que al menos a nivel hispanohablante de Remus y Sitch hay 3-4 creadores de contenido y, claro, y si ya tienes que bifurcar creadores de ahí, pues estamos tú y yo de momento que subimos Extraction. Porque ahora mismo te pones a buscar quién actualmente, claro, pero también te digo una cosa, quién actualmente sube Remus y Extraction. Claro. Es que es lo que te voy a decir. Poquitos porque es que también ni ha salido el juego. Claro. Y no tiene contenido. De hecho, que tengamos el... Claro, que tengamos el juego... Es que te lo estoy diciendo eso, claro. Ya, ya. Que sí, claro. Me han podido jugar alguna beta, alguna tal. Es que igualmente... Sí, no han podido subir gameplays, coño, pero por lo menos una opinión o mira gente, no sé qué. No sé, no sé. Yo... Actualmente fíjate, yo tengo el juego. Tú no lo tienes, pero tú igualmente haces contenido, ¿sabes? De los trailers, de información que sacan, de no sé qué. ¿Sabes? En plan, joder. Si te piensas, yo he hecho a lo mejor 7 o 8 vídeos y son los 7 o 8 vídeos con el mismo gameplay de fondo. Y encima del gameplay es mío, sabes que es lo peor, ¿sabes? Es verdad, es verdad. Literalmente el pavo este que también me pasó los míos y todo eso, sí, sí. Pero esos son ganas, es decir, esos son ganas de decir, hostia, me gusta el juego, le veo tal, vamos a echarle ganitas, ¿sabes? Porque han sacado, te digo, han sacado muchos trailers. Y sabes que es lo peor, que yo muchas veces me entero que han sacado un trailer de algo porque me da por mirarlo y a lo mejor sería hace 3 semanas, ¿sabes? Y en plan, joder, no le da nada de bola. De manera oficial han sacado muchísimo contenido antes de que salga el juego. Sí, sí, sí. Literalmente. Quiero decir, tienes todos los trailers de los personajes, tienes todos los vídeos de lo que hacen todos los personajes. Tienes, literalmente, todos los arqueas que hay en el juego. ¿Cómo puedes matar a los arqueas? Tienes todos los trailers que han sacado, literalmente. Tienes incluso menú de personalización. Han sacado un montón de cosas ya de manera oficial en vídeos que, literalmente, podrías sacar un montón de contenido de ahí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Además, que tenéis una lista de reproducción solo de eso, de Ubisoft. En fin. Dame otra cosa. Ubisoft creo que no le está dando la suficiente fama que merece. Totalmente. Tal cual, ¿eh? O sea, es que eso, no puede ser normal. Que a mí me guste mucho el juego y me tenga que enterar de todo esto del canal oficial de Ubisoft. Me tengo que ir allí en plan de, tío, muévelo por Twitter, muévelo por Instagram, muévelo por redes sociales, ¿sabes? Claro, que ha querido que la manera de promocionar, tengo entendido de Ubisoft, yo creo, que es que, literalmente, los creadores de contenido a partir del día 7 hablen sobre el juego. Ya está. Porque yo no he visto otra promoción diferente. Quiero decir, yo no he visto anuncios, yo no he visto absolutamente nada del juego. ¿Sabes? Lo único que he visto ha sido vídeos de creadores de contenidos a partir del día 7. Literal. Sí, también es cierto que no pueden hacer mucha promoción porque hasta el día 20 no sale nada. Ya. O sea, entonces, ¿para qué voy a hacerla ahora? Pero sí que es cierto que darle un poco de tanteo en el canal, joder, que Remus y Siege, el canal oficial de Twitter, por ejemplo, que retuitee alguna cosa de Extraction. No, no sé a nadie, literalmente. No sé a nadie. A nadie, sí. Ya no, pero que Remus y Siege como tal, que le haga RT a Extraction, ¿sabes? Sí, sí. Que Extraction no... Vale, perfecto. Pero no sé, me parece un poco... Uf, 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 uf. Tanto digo, ya ha empezado mal con el tema de llamarse Remus y Quarantine y tener que cambiarlo porque hay una pandemia, ¿sabes? Lo han cambiado como tres veces, bro. Es que, no sé, a mí me parece que la promoción al juego que le están dando es que es nula. Literalmente estamos ya a día 9, ¿sabes? Sí, fue tan 11 días. Yo no sé, yo no he visto ni un anuncio en Twitch, yo no he visto ningún anuncio en ningún otro sitio. No he visto absolutamente nada del juego. Mira, algo... Sí, perdón. No, que de hecho, he visto cuando salió esto y la colaboración con Xbox, todo el mundo decía lo mismo. Literalmente todo el mundo decía lo mismo. ¡Hostia, Remus y Siege Extraction, que no lo conocía ni Dios! Y ahora, como ha hecho la colaboración con Xbox, ahora se está hablando que flipas y es el juego del año. Literalmente todo el mundo diciendo eso. Sí. No sabían de la existencia del juego hasta que llegó un gran movimiento de Ubisoft, que ha sido la colaboración con Xbox, que eso me parece la polla. Literalmente. Sí, me parece brutal. Sí, porque encima el juego es crossplay, lo van a meter encima gratis para el Game Pass, por lo que va a tener muchos jugadores de primer día. Eso ha sido un pedazo de movimiento, la verdad. Sí, sí, sí. Eso va a ser algo muy, muy bueno. Y de hecho, igual esto puede ser, pablete, el tema, y de aquí ya pasamos a R6 como tal. Este paso de poner el juego prácticamente gratis, ¿sabes? Y crossplay va a ser, o eso creo yo, podría indicar como un primer paso para poner Rainbow Siege más de lo mismo, también gratis. Pero yo creo que antes de poner Rainbow Siege gratis, tienen que arreglar muchas cosas, porque yo creo que la dificultad y el problema de un juego que esté gratuito es que todo el mundo puede jugarlo. Entonces, realmente, joder, más chetos vas a tener y más complicado va a ser controlar el tema de los chetos. Entonces, si a día de Rainbow Siege está como está con el tema de los chetos, si tú pones ahora mismo el juego gratis, la gente deja de jugarlo en un mes. Pues mira, vamos a encadenar eso con el tema chetos, y sí, ¿cómo puede ser que tras cada nueva temporada haya más y más hackers, tío, más y más chetos? Porque según explicaron ellos hace mucho tiempo, ¿vale? Ellos querían que hubiera chetos en el juego, en un resumen grande, ¿vale? Querían que hubiera hackers en el juego para que literalmente lo hicieran de base de datos para su anti-cheat, ¿vale? Para hacer de colegio de pruebas, ¿vale? Pero ahora bien, tío, ya hemos ya cuántos, no sé cuántos años con un anti-cheat de mierda, que encima el anti-cheat que tenemos es de una empresa, aparte, de una empresa privada, que no tiene nada que ver con Ubisoft, ¿sabes? Van a presentar por fin este año 7 un buen anti-cheat, porque te digo, el año 7 como tal empieza en dos meses, es decir, de aquí a un mes y medio, un mes, Pablo, estamos teniendo ya la presentación nosotros de eso, ¿eh? Como mucho. El año, aparte, completo, el año 7 entero, la Season 1, Season 2, Season 3 y Season 4. Todo, donde se va a presentar todo, vaya. O sea, de aquí a, yo diría que en marzo, de hecho, mira, voy a ver en qué fecha se anunció en este caso sobre el tema del año 6, a ver. Y yo diría que fue por febrero, marzo, ¿eh? Mira, estos son los mapas, no sé qué, del año... Mira, fue el 21 de febrero, se pudo publicar todo, el 21 de febrero, ¿eh? Por lo que, literalmente, a principios de febrero tendremos nosotros la charla, ¿sabes? Sí. No, pero yo es lo que te digo, poner el juego gratis, L6 a día de hoy, yo creo que es un acierto, pero antes tienen que hacer cosas, tienen que solucionar cosas, tienen que arreglar cosas. Porque, tío, poner el juego gratis supone que todo el mundo puede jugarlo, todo el mundo, cualquier persona. Entonces, es una mierda, realmente, ¿sabes? ¿Cómo serías... No, no, porque... ¿Cómo serías... Sí, típica, venga, venga. Álvate, várate, fallo mío. No, porque si tenéis un anti-cheat de mierda, es que, realmente, joder, si todo el mundo puede jugarlo, realmente, hostia, se me ha suscrito una persona, me da un susto y flipas. No, que lo que te digo, que realmente sería una mierda, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero bueno, que eso, la verdad. Tú piensas que el tema de los anti-cheat, después de no sé cuántos años jodiendo a los jugadores con los hackers, imagínate que el día... Bueno, que en el año 7 te solucionan eso, es decir, te meten ya un buen anti-cheat y se acaba eso. Porque, a ver, yo creo que en el año 7 va a ser cuando los hackers desaparezcan o disminuyan en gran medida, ¿eh? Porque han hecho ya como mucho, mucho, mucho estudios, ¿vale? Que es lo que querían, que hubiera hackers para que ellos pudieran saber contra qué se enfrentaban. Vale, una vez que se han enfrentado o saben qué es lo que tienen, actúan contra ellos. Yo creo que en el año 7 van a meter el anti-cheat, la verdad. Pues yo creo que cuando metan un nuevo anti-cheat es la hora de poner el R6 gratis. Te lo digo en serio, ¿eh? Porque yo creo que lo que se puede hacer ahora mismo. ¿Vente ese R6 gratis? Buah, lo juega a mucha gente, tío. Es que el R6 es un juego muy guapo, tío. A la gente le gusta, a todo el mundo le gusta el R6. El estilo de juego que tiene el R6 literalmente a todo el mundo le gusta. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Entonces, poner el juego gratis sería una locura. O sea, yo quiero ver cómo reaccionaría la gente, tío. Si suben la cosa, si no... Yo también. Yo también. Me gustaría ver eso, tío. También te doy una cosa. El tema de exponer el juego gratis y según tú, de momento no, porque hay muchos cheaters y cuentas gratis y tal, a mí eso me da igual. ¿Por qué? Bueno, y a los cheaters yo creo que también. O sea, si el juego les puede costar 5 dólares. En plan, ¿qué son 5 dólares, Pablo? Ya, pero... Si literalmente te compras un anti-cheat... Perdón, si te compras un cheat que te cuesta 100, ciento y pico, ¿vale? ¿Qué más te da gastar 5 dólares en una cuenta? ¿Sabes? En plan, es absurdo. ¿Sabes? No sé, pero es que todo el mundo puede jugar... Si está el juego gratis, todo el mundo puede jugarlo, tío. Sí. No es lo mismo que si el juego... Es como si el juego aunque cueste 2 pavos. 2 pavos la gente se lo piensa, ¿sabes? Porque hay gente que no se quiere gastar 2 pavos, ¿entiendes? Entonces, literalmente, yo creo que sí, tío. A lo mejor es una idea de mierda lo que estoy teniendo. Pero yo creo que sí. Pero es que no creo que sea tan fácil. O sea, no es tan fácil un cheat. O sea, en plan... Que igual el cheat te puede costar 80 pavos, 100 pavos, 200 pavos, ¿sabes? Que eso no es que te valga 10 dólares o sea gratis el anti-cheat. O sea, perdón, el cheat, ¿sabes? En plan... Que tú no puedes hackear el juego gratis, ¿sabes? Que eso no... Porque todo el mundo podría hacerlo. Y de hecho, todo el mundo lo haría. ¿Sabes? Si actualmente no hay más hackers en el juego, es porque los cheat, porque los hacks, cuestan dinero. Si no, ya te digo yo que habría, vamos... Si eso fuera así, pero no, no, no. Yo creo que en este año 7, igualmente, ¿a ti qué es lo que te haría feliz, Pablo? En R6, en plan, ¿qué pusieron en el año 7? No sé, tío. Quitando el tema anti-cheat, que fuera un buen anti-cheat. Algo que a ti te haría feliz. A ver, a mí lo que me gustaría ver sería un evento que de verdad esté guapo, tío, que yo pueda viciar, literalmente. Tres eventos por season, pues que uno sea la polla. Y me molaría buenos personajes, la verdad. Yo, tío, ¿sabes qué pasa? Yo, es que hay muchos personajes ya, pero me acuerdo cuando sacaban dos personajes por temporada, un atacante y un defensor, eso me mola, tío. Lo que pasa es que cada vez tengo que reducir porque hay muchos en el juego y tal. Pero, tío, ¿no te pasa? Es que, no entiendo, tío. Sacan un personaje y ese personaje no termina de, incluso con uno, ¿eh? Porque me dices tú, en su momento cuando sacaban dos, hostia, tal, no sé qué. Siempre hay uno que se queda atrás, tal, no sé qué. Pero, bro, es que ahora sacan uno y ese uno no se utiliza, tío. No se utiliza como, no sé, como uno normal, ¿sabes? Es que siempre pasa. Yo creo que el tema de los operadores, bro, incluso no debería, no sé, no sé. Pero es que la gente ya está acostumbrada a utilizar los de siempre y yo creo que ya cualquiera que saquen, tío, no va a salir para adelante. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, yo creo que aunque saquen un buen personaje como tal, la gente ya se acostumbrará tantísimo. O sea, un personaje que, en plan, mira, por ejemplo, Jäger, Guamai. Aquí no utilizan más. De normal a Jäger. ¿Por qué? Porque es el que siempre han utilizado y porque siempre tal. ¿Que han nerfeado un montón a Jäger? Da igual, Jäger igualmente, ¿sabes? Igual que pasa con muchos otros, ¿sabes? Igualmente, Pablo, el tema de los dos operadores al principio, ellos dijeron que quitaban el tema de sacar dos operadores por season, según ellos, ¿vale? Porque querían centrarse más en los operadores. Es decir, que ya sabían que de dos personajes que sacaban cada temporada, que uno, si acaso, era útil y el otro no. Pues, según ellos decían que querían que el que sacaran que fuera útil. ¿Ha pasado eso? No. Pues, tío, que, 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 que. Hemos tenido a Osa, hemos tenido a Thunderbird, hemos tenido a Thoron. Tres personajes que no, no, tío, no. A ver, Thunderbird, te digo que para mí de todos es el que más es esto, ¿eh? Ya, pero yo no la veo por las partidas, tío. No la veo como un Wamai, por ejemplo. Tú, Jäger Wamai, sí, pero yo a Wamai lo veo. Yo a Wamai lo veo por las partidas, coño, no, no. Ya, pero es que también te digo que tiene, Claudio tiene su función. Ya, ya, sí, sí, claro, hombre. En defensa vas a ir directamente a por Thunderbird. Ahora, que no quieres un médico porque quieres, mejor dicho, algo como, yo que sé, un smoke que te pueda cortar zonas. Quieres también, yo que sé, un caselo, quieres a saber qué coño quieres. Pues tienes eso. Ahora, médicos, pues XD, ¿sabes? A mí me parece guay lo que están haciendo. Sí que es cierto que, a ver, que no me gustó esa excusa. O sea, me gustó la excusa, ¿vale? Es decir, vale, vamos a quitar de hacer dos personajes por temporada a uno, pero para que sea mejor. ¿Fue mejor? No, eso es lo que no me gustó, ¿vale? Que en total acabaste haciendo lo mismo, pero con menos contenido, ¿sabes? A mí eso no me gustó mucho. Pero bueno, igualmente a mí lo que me haría muy feliz sería que sacaran sí o sí ya un modo de juego permanente. Sí. Tal cual, ¿eh? Y ya no solo el Deathmatch este, que este Deathmatch está más que olvidado ya y no ha empezado, la verdad. Sí, todavía no lo entiendo porque no lo han sacado, ¿eh? No entiendo qué hacen, tío. No lo sé. Es que no tiene sentido. ¿Te imaginas que lo sacan hoy y mañana? Es que lo van a sacar para la siguiente season ya, bro. No, no, no. O para final de season, no entiendo. No lo creo. De hecho, ¿cuántos modos de juego hemos tenido esta temporada? Porque daremos en cuenta que Ubisoft nos prometió, o R&B nos prometió, dos modos de juego por temporada y un evento. ¿Vale? El evento creo que lo hemos obtenido. A ver si encuentro por aquí lo que viene a ser todo esto. Y los modos de juego, no me acuerdo. Te pediría un poquito acelerar. Acelerar, perdón. No, porque me están esperando. Vale, pues mira, vamos a pasar ya directamente de este tema a, pues nada, vamos a ir directamente al tema de filtraciones, ¿vale? Acabaremos con esto. ¿Qué te parece el tema de filtraciones? Este nuevo operador, que por cierto, ¿cómo se llama segura filtraciones? Espérate. No voy a hacer el mismo nombre, perdón. Mira, se vea que lo tengo aquí puesto. Se llama Azami, ¿cierto? Azami. 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 Vale, si la gente no sabe de qué estábamos hablando y tal, que se vaya al último vídeo del canal, ¿vale? O uno de los últimos vídeos, tanto de mi canal como el de Pablete. Sí, 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 sí. Azami, tú pensabas que se llamaba Kiba, ¿no? Kiba se llama su habilidad, que su habilidad parece ser, por lo que se ve en la imagen, que son unos cuchillos arrojadizos. ¿Cómo se llaman los cuchillos, Pablete? Kiba, ¿lo he dicho, coño? No, los cuchillos no se llaman Kiba. Sí, se llama Kiba, ¿qué dices? No me líes, no me líes. No, los cuchillos se llaman Kunai. Ah, bueno, ya, pero la habilidad, no, yo digo la habilidad, no, la polla. La habilidad se llama Kiba, la habilidad se llama Kiba. Luego ya, ¿te quieres ir más específico? Pues estudias geografía, ¿qué quieres que te diga, tío? ¿Geografía? No sé, hermano, no entiendo, ¿sabes? Esa historia, ¿no? Es que hemos estado hablando antes, gente, en plan de, dice, yo diciendo, plan, ¿qué te parece el personaje? En plan, Kiba, dice, no, no, Kiba es la habilidad, no sé qué. Ah, se llama no sé qué. Luego se ha puesto en los comentarios la gente diciéndole, no, Pablo, la habilidad se llama no sé qué, lo que tiene son Kunai, no sé qué, no sé cuánto, y puede ser de la Yakuza. Y Pablo dice, ¿pero qué es eso de la Yakuza? Digo, me cago un 10, tío. Pero te digo, tienes que haberte alguna peli, alguna cosilla donde relacionen el tema Yakuza, porque es algo que, joder, es un tema interesante cuanto menos. Mira, para que tú lo sepas, en plan, actualmente intuyo que existirá, ¿vale? Pero es lo que te he comentado antes, vale, antiguamente en Japón los que llevaban tatuajes en todo su cuerpo eran de la mafia, actualmente no, actualmente todo el mundo ya lleva tatuajes, tal y cual. Pero tú, por ejemplo, veías a alguien antiguamente que tenía un dedo menos y ya sabés que esa persona era de la Yakuza, y de hecho tiene un fuerte sentido del honor. Es decir, yo soy de la Yakuza, he fallado a mi jefe, te he fallado, me corto un dedo y además me corto delante tuyo, así, en plan, pum, ¿sabes? En plan, y es así, el sentido ese del honor. Que es algo chulo, bueno, es chulo, para que te lo corte otro, la verdad. Pues fíjate, lo que estoy viendo que dice la gente, principalmente estos cuchillos y tal, vos lo cuneáis esto, es que principalmente va a ser como, por lo que dice la gente, estamos hablando de filtración, nosotros no hemos probado el personaje todavía ni nada, pero la gente dice que van a ser explosivos, o supone que vayan a ser explosivos, porque yo he dicho, o dije mejor dicho, y yo, como sean arrojadizos, y sea el típico cuchillo arrojadizo del COZ, es que literalmente atinar con eso va a ser más complicado que cualquier habilidad, entonces arrojadizo es imposible. Claro, y ya no solo eso, Pablo, en plan, ¿para qué cojones de querer tirar yo un cuchillo? Si tengo balas y tengo más balas. A ver, bueno, sí, pero ten en cuenta que si le pegas el cuchillo lo matas de una, así es el cuchillo arrojadizo. Bueno, y si no tienes que ir a recoger el cuchillo, te tardas dos horas. Digo, mira, prefiero coger la metrellita y le he pegado toda. Es que encima, el arma que tiene es una de los rusos que tiene mucha cadencia. La de Kafka, exactamente. Por eso, igual su habilidad tiene más que ver, fíjate, yo sé por qué rollo lo tiré, la habilidad del personaje. ¿Por qué rollo? Por más estilo caballera, tío. ¿Te imaginas una caballera 2.0? Guau, molaría, eh. Claro, o sea, porque es en plan, aquí coño va a querer tirar unos puntos cuchillos. Ah, pero tú ten en cuenta, tú ten en cuenta. Son tres cuchillos los que tenía en el bolsillo. Eso da igual, porque, por ejemplo, Leon tiene una pistola en el pecho y luego otra en la funda de la cadera. Ya, pero eso no, no, pero vamos a ver, vamos a ver. Estamos hablando de la habilidad, no estamos hablando del armamento. Yo creo que Ubisoft no son tan sumamente grandes. Pablo, te lo estoy diciendo, que tiene Leon una pistola en el pecho y luego otra pistola en otra funda en la cadera. Me refiero a que los que tenga el personaje como indumentaria no tienen por qué ser lo que sea al final la habilidad, ¿sabes? Sí, bueno, puede ser, puede ser. Porque puede tener, por ejemplo, hay personajes que tienen cargadores de fusiles de asalto y luego sus armamentos sean sus fusiles, ¿sabes? Es a lo que me refiero. Que igual tiene que ver con los cuchillos, sí. Que igual en vez de tener tres como tiene ahí, pone cinco, seis, siete u ocho. Pues puede ser. Pero imagínate una cabrera 2.0, paulete. Porque de hecho, si te das cuenta, siempre en el juego han intentado remodelar personajes o, digamos, mejorar personajes. Por ejemplo, que hay unas en el juego del año 1, pues toma. En el año no sé cuánto te mete una Zofía, una 2.0. Que hay un Jaeger, no sé qué, tiempo más tarde, toma, te mete un Wamai. Que hay un personaje que hace no sé qué, no sé cuánto, tiempo más tarde, te lo hago más o menos igual, pero de otra forma, ¿sabes? Me hace una cabrera, tío. ¡Wow! ¡Dios! Y además con la típica japonesa, no sé qué, con la típica japonesa. Mucha gente, fíjate, lo que te digo, que mucha gente se queja también de que no es así muy del estilo militar, ¿sabes? No es muy... Sino que es más personaje tipo Valorant, no sé, ese tipo de cosas. Como que estamos perdiendo la estética de lo que es... La estética de cada personaje. ¿Sabes? Entonces, sí, sí, sí. Tipo así más militar, que venga una organización así. Pero claro, este personaje estamos hablando que viene de una organizadora, has dicho tú, así más o menos secreta, tal, no sé qué. Entonces, va vestidita tipo Warden. A mí me gusta, sinceramente, la estética de este operador, ¿eh? Mira, además si me dicen que es una... Que es alguien de la Yakuza que se ha reconvertido en esto por cualquier mierda, y me lo creo perfectamente. Coño, Flores, míralo, ahí lo tienes. Exacto. Luego, Thunderbird era una piloto de helicóptero ahí, no sé qué. O sea, en plan... Y, coño, Flores era un ladrón como tal, en la Argentina. Pero era eso, era un ladrón. Y de ahí lo recomiteron. A mí eso me gusta, tío. A mí es que no me gustan los estereotipos de... No, es un juego de terroristas antiterroristas y tienen que ser todos militares. ¿Por qué, tío? ¿Por qué? ¿Sabes? Por cierto. Bandis, por ejemplo, era policía infiltrado. ¿Qué tendría que ver eso en una de estos antiterroristas? Nada. Y aquí lo tenemos. Pero, oye, nadie se queja porque es calvo y... Y viene de droga. Claro, porque... Vale. Una cosa que yo no tengo del todo claro. Personajes japoneses tenemos en R6. O Eko e Ivana son coreanos. No, Eko e Ivana son japoneses. Ah, pues entonces la gente aquí me ha escrito un chaval, ¿no? No sé qué, no sé. No tienen ni puta idea, coño. Entonces tenemos... Ah, hombre, no me jodas. Coreanos son Vigili y Doka. Vale, perfecto. Vale, entonces tenemos tres personajes japoneses si viene esta chica, ¿no? Sí. Perfecto, la gente no tiene ni puta idea. Claro, luego tenemos personajes chinos como Lesion y... Sí, sí, claro, claro. Estaba yo en el cierto. Oye, la gente es muy racista. Ya tiene a su ha sido una misina tal. Ea, ya son todos de conchichina. ¿Qué te lo tiene? A tú, joder, macho. Pero sí, sí, sí. ¿Por qué meter un personaje japonés cuando ya hay personajes japoneses, tío? Dentro de un juego, bro. ¿Por qué no te vas a la montaña, brother? No entiendo. Igual puede ser de una región muy pequeñita de no sé dónde, ¿sabes? De Japón, que ya por sí es japonés, chicos. Pero qué más da que sea de ahí, ¿sabes? ¿Qué más da? Cuando no tenemos personajes americanos y... Si ya te vas a pueblo y todo eso, pues yo qué sé, meterme un personaje murcio o qué sea, ¿no? Mira, por ejemplo, Thunderbird es de Canadá como tal. Me dirás, ah, pero si es de Canadá ya tenemos a Frogia back. Ya bueno, pero esta es de una región tan chiquita que tienen que llevar agua en el helicóptero. Voy a ver a tú. Jackal y no sé qué es de España, pues méteme a uno de Murcia, no te jodas, ¿no? Y de hecho, Jackal es marroquí, si no recuerdo. Bueno, de Ceuta, mejor dicho. Sí, sí, sí. Esperamos, que sí, que lo metan si quieren. Vamos, van a ser aquí los chavales que digan, no me gusta que metan uno de Alconchel. No, tío. ¿Sabes? Alconchel es un pueblo, ¿vale? De aquí de... Vale, vale. Para que lo sepas. No te preocupes. Gente, que vamos llegando por aquí todo esto que... Ah, bueno, de hecho, no he hablado ni lo que quería hablar. Padlete, Jackal Ultimate nos vamos despidiendo, que te están esperando. Sí. Hoy va a ser algo más cortito, pero bueno. ¿Tú crees que Ubisoft, es decir, los propios empleados de Ubisoft, son los que filtran las cosas, tío? No sé, me suda tanto la... No, es broma. A ver, yo qué sé, tío. Yo qué sé. ¿Qué ganan con eso? Me explico. Literalmente se van sin trabajo. No entiendo. Puede ser, pero... No lo sé. Es que, por ejemplo, había un tiempo que se llamaba un filtrador Comora o Comoro o algo así, que literalmente filtraba las cosas antes que todo el mundo, pero literalmente cuatro meses antes, te lo digo. Y lo escribía, además, por un foro súper, súper de estos ahí de Ultratumba, ¿sabes? Y demás súper exactos. Y él decía que no, es que tengo un amigo que no sé qué. Pero no, yo diría que era el propio uno de ahí, ¿sabes? Que tenía... Que filtraba las cosas, la verdad. Igualmente, ¿serán ellos mismos? No lo sé. ¿Qué ganarían? ¿Sabes? No sé. A mí me dan vídeos y no sé que que lo sigan haciendo. Me suelo la polla. Y a mí hasta que Ubi me diga algo. Que de hecho me lo dice cada dos por tres, pero bueno. Y demás siempre hay que hacer lo mismo. Le van a chapar el canal. Siempre me amenazan con lo mismo. No, es que pueden excluirte de posibles eventos, tal y cual. Digo, vale, vale. Me he pecado a lo mejor un par de semanas, un mes, sin decir nada. Y luego ya digo, beh, eso es la polla. Y otra vez. Gente, nos despedimos. En este caso, este podcast, este Daily Six, ha sido algo más corto. Porque Pablete, bueno, tenía algo que hacer y tal. Pero bueno, igualmente, otro día que casi no nos acordamos de hacerlo. Porque es en plan, joder. Cuando hacemos los domingos por la mañana. Pues nada, nos levantamos cinco por la mañana y me dice Pablete. Melo, digo, me cago un día y digo, se me ha olvidado. Tiene una mente de olvida, bro, de verdad. Tío, es que esta semana he estado súper liado, te lo juro. Estoy súper liado, la verdad. Bueno, chavales, ya está. Hasta aquí. Nos despedimos. Venga, un placer y hasta la próxima. Adiós. Chao, chao, chao. Adiós.